La situación de los judíos europeos durante el período medieval siempre fue desesperada. Expulsados de una nación tras otra, a partir del siglo IV, algunos finalmente se establecieron en España. Prosperaron viviendo y trabajando en relativa armonía tanto con musulmanes como con cristianos. Pero a finales del siglo XIV, una serie de problemas económicos y levantamientos sociales despertaron antiguos prejuicios. En las décadas de 1380 y 1390, amotinamientos en contra de los judíos provocaron el incendio de sinagogas y el asesinato de miles de judíos. La solución de las autoridades españolas fue expulsar del país a todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Muchos decidieron marcharse, otros sin embargo, hartos de una persecución sin fin, optaron por abandonar la religión de sus antepasados para poder quedarse en España. La conversión en masa de los judíos el año 1391 en España es casi única en la historia judía. En muy pocas ocasiones, se había conseguido que tantos judíos se convirtieran al mismo tiempo, junto con sus rabinos y sus riquezas. Esto redujo en gran número la población de judíos en España. Debido, al menos en parte, a su antigua ética cultural de escolarización y esfuerzo continuo, estos nuevos cristianos, llamados conversos, prosperaron durante las décadas siguientes. Como judíos habría sido ilegal que realizaran ciertos trabajos, o que ocuparan ciertas posiciones en el gobierno. Sin embargo, como cristianos las posibilidades abundaban. Desde los inicios de la historia de la conversión de los judíos, tenemos a conversos obispos, conversos ministros, conversos líderes giraballeros. Tenemos conversos ocupando las más importantes posiciones de la sociedad cristiana, porque esa era la ventaja de convertirse. Y fue precisamente esto lo que pudo originar las objeciones de los otros cristianos, que recelaban de la creciente relevancia de esa gente, que anteriormente, había sido judía. En tan solo unas pocas generaciones, miembros de la Iglesia Católica de España empezaron a acusar a estos nuevos cristianos, de practicar secretamente la religión judía, mientras mantenían una fachada apropiadamente cristiana. Este fenómeno judaizante, era en parte verdad, puesto que algunos conversos, aunque se autoproclamaban cristianos, mantenían costumbres que habían heredado de sus antecesores. La dimensión de la llamada actividad judaizante, era más de carácter cultural que religiosa. En otras palabras, realizaban ciertas cosas que sus padres y sus abuelos habían hecho, y en las que no veían nada particularmente malo, como encender velas el sábado. Muchos de ellos creían que encender velas el sábado no tenía nada inherentemente conflictivo con el catolicismo exálogo. Su condición de cristianos bautizados, también significaba que si se intuía de cualquier modo que recaían en el judaísmo, podían ser acusados de herejía. Fue precisamente esta trágica ironía, la que les condujo hacia su destrucción. Con el matrimonio en 1469 de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se unieron los dos reinos más poderosos de la península ibérica. Los consejeros dominicanos de Isabel, pronto la convencieron de que la actividad judaizante, suponía una amenaza mortal para el catolicismo en España, y que una inquisición podría ser la única solución. Si el clero pedía una inquisición, no era sólo porque fueran fanáticos, sino porque sabían perfectamente que detrás de ellos tenían a muchos seguidores muy fieles que tenían conciencia del problema tal y como lo percibían. El rey Fernando, astuto estratega político, vio que una alianza con la iglesia católica podía beneficiar a España en muchos sentidos. Aparentemente Fernando tenía otros planes en mente. Apoderarse de las riquezas de los conversos. Había grandes cantidades de dinero esperando, encerradas en los cofres de los poderosos conversos, comerciantes y nobles. Y Fernando se propuso a ejercer con ellas y lo consiguió. El primer paso del rey Fernando, fue ponerse en contacto con el papa, y expresarle su preocupación por el problema judío de Spak. Es enorme el daño que los cristianos sufren con el contacto, las relaciones y la comunicación con los judíos, que siempre intentan de un modo u otro seducir a los leales cristianos, y apartarlos de nuestra santa fe católica. Fernando el católico. Bajo la presión del insistente rey español, el papa Sixto IV, emitió una bula papal, que instauraba una inquisición para erradicar la depravación hereje en España, y que iba dirigida a los conversos judíos. Esta nueva inquisición española, fue algo completamente distinto a todos los demás tribunales inquisitoriales anteriores. Sus normas garantizaban que el rey Fernando, y no el papa, controlaba todos y cada uno de los aspectos de sus actividades. El tribunal de mayor grado, llamado la Suprema, consistía en seis o siete hombres nombrados personalmente por el rey. Sólo un miembro, el inquisidor general, era nombrado oficialmente por el papa, y aún así, éste tenía que haber sido nombrado antes por Fernando. Aunque os guste el título de inquisidor, somos yo y la reina quienes os hemos nombrado y sin vuestro apoyo muy poco podéis llevar a cabo. Rey Fernando. Esto significa que el Estado empieza, ya en la Inquisición Española, a tener cierto poder de control sobre la institución. Esto no era así en la Edad Media. El 6 de febrero de 1481, se celebró el primer auto de fe en Sevilla. En este acto, que se convertiría en el símbolo de la Inquisición Española, un centenar de hombres y mujeres conversos, fueron acusados de practicar secretamente la religión judía, y juzgados ante la Iglesia. Seis de ellos pagaron el más alto precio, fueron quemados en la hoguera. En mitad del auto, siempre se celebraba una ceremonia. Los dominicanos elegían a sus mejores oradores, los que tenían la voz más fuerte, y en ocasiones, los sermones duraban media hora, una o dos horas. Los participantes eran despojados de toda dignidad. Se les afeitaba la cabeza. Desnudaban a las mujeres y a los hombres. Se afeitaba la barba a los hombres. En España, la virilidad de un hombre residía en su barba, por lo que afeitarla resultaba muy desagradable. La idea de la ceremonia era humillar a los penitentes y mostrar a la congregación cuál era el castigo por cometer herejía. Era un espectáculo aterrador cuyo objetivo era poner unos límites en la mente de las personas sobre lo que podían decir, pensar y creer. Durante el primer año desde su establecimiento, 1.500 conversos acusados de judaísmo fueron juzgados y otros cientos condenados a muerte. La cantidad de personas que se quemaba en una misma hoguera era pasmosa incluso para los estándares actuales. Se quemaron 28 personas de una sola vez, en otra ocasión 70 personas, y en el mayor auto jamás celebrado, se quemaron 109 personas en una misma hoguera. A diferencia de los herejes medievales, que se atrevían a predicar sus ideas en público, el judaísmo secreto era, por definición, una actividad clandestina que se llevaba a cabo a puerta cerrada. Los vecinos podían decir que habían visto a un individuo leer un libro que probablemente era judío, solo por el hecho de ver a alguien mirando un libro pequeño, que podría ser el libro de las horas. O podían decir, que habían oído a alguien cuchichear una plegaria que seguro que era judía. Por tanto, encender velas, darse un baño, lavar la ropa, tratar, preparar y comer carne en día de pescado, como podían ser los viernes o los miércoles, podía causarte grandes problemas si tus vecinos se percataban y tenías mala relación con ellos. Las acusaciones provocaban más acusaciones. Algunos conversos se delataban a sí mismos con la esperanza de limpiar su historial y frustrar así el ataque de sus enemigos. Sin embargo, solo se podía conseguir una penitencia clemente si se hacía una confesión completa, y eso significaba dar los nombres de compañeros herejes. La única forma de escapar de todo eso era escoger nombres de otras personas de la comunidad. Esto recuerda mucho a los Estados Unidos de los años 50, y al pánico rojo que provocó la creación del Comité sobre Actividades Antiamericanas. Fue aquí donde se produjeron tantas tragedias. Gente inocente de todos los cargos podría, bajo tortura y pena de muerte, haber dado nombres sin pensar, solo para ser liberados. Si consideramos a Fernando e Isabel, como los arquitectos de la Inquisición Española, su contratista fue sin duda Tomás de Torquemada, el primer inquisidor general. A partir de 1490, Torquemada, redactó minuciosa y sistemáticamente reglas que todavía conservamos en papel para crear a los inquisidores, incluyendo el más mínimo detalle, sobre lo que debían o no debían hacer. Y como consecuencia, podemos considerarle el fundador de la Inquisición. No hay ninguna duda de que Torquemada presidió la Inquisición durante su período más sanguinario, y que ejerció mucha influencia sobre la corona. A pesar de que se le ha retratado de todos modos, desde un loco hipnotizador, hasta un monje siniestro y obsesionado por el sexo, los historiadores saben muy poco. Era el típico teólogo fanático, antisemita, y extremadamente hostil a los conversos. Era un hombre que concentraba toda esa intolerancia y ferocidad tan característica de los primeros inquisidores. Podemos estar de acuerdo o no con él en que los cuatro conversos debían ser perseguidos o condenados. Sin embargo, se calcula que durante los veinte años de mandato de Torquemada como inquisidor general, dos mil personas perdieron la vida, y otros miles fueron castigados. A ello, se le sumó un alocado complot de asesinato, que selló el destino de los judeoconversos españoles, y aseguró el papel de la Inquisición en España, durante los siguientes doscientos años. Los judíos no ganaban nada convirtiéndose. La situación social no cambió en algún sentido. Solo podía empeorar para la gente de origen judío. Cinco años después de su nacimiento, la Inquisición se encontraba en plena forma, ganándose a pulso en su temible reputación. Los conversos españoles, los judíos convertidos al catolicismo, no podían acudir a ningún lado en busca de justicia. Tanto la Iglesia como las autoridades civiles seguían la misma lógica aplastante. Todos los conversos que rehuían la Inquisición eran, por defecto, culpables. Todos los que daban el paso, y se delataban a sí mismos, eran, puesto que lo admitían, culpables. Y todos aquellos que eran juzgados y condenados, eran evidentemente culpables. Los procedimientos interinos del Tribunal de la Inquisición, se mantenían en privado, y los informes se protegían cuidadosamente, incluso de la corona. Cuando la Inquisición española arrestaba a alguien, esa persona simplemente desaparecía en la cárcel, hasta que la Inquisición acababa con ella. Los familiares y amigos quedaban a la espera, llenos de preocupación y sin poder ayudar. Los españoles convirtieron este hecho en un verdadero fetiche, el secreto. Me refiero a que este era uno de sus principios fundamentales. La creencia de que el prestigio de la institución dependía en gran medida de la capacidad de mantener intacto el secretismo. Para los acusados, la naturaleza surrealista y casi arbitraria del proceso, generaba terror. No existía ningún juicio, eran más bien audiencias tras las que el prisionero volvía a su celda. Después de todo el sufrimiento, que podía prolongarse durante semanas o meses, el acusado podía no llegar a saber los crímenes de que se le acusaba. Se le exigía constantemente, a veces bajo amenazas de muerte, que confesara. El acusado tenía que inventar explicaciones y saber la naturaleza de la denuncia que se había interpuesto contra él. Y esto a menudo, llevaba al encarcelamiento masivo de prisioneros, que se negaban a confesar. Porque creían que no tenían nada que confesar, y probablemente tenían razón. El 15 de septiembre de 1485, algunos conversos furiosos decidieron tomarse la justicia por su mano. Como inquisidor, Pedro Arbues se arrodilló delante del altar de la Catedral de Zaragoza. Ocho asesinos le atacaron con cuchillos. Arbues murió al día siguiente, y con él, la esperanza de todos los conversos españoles. Pues el desdichado complot, hizo que los judíos perdieran la simpatía pública para siempre, y garantizó a la Inquisición, un lugar en la sociedad española durante las generaciones venideras. Entre los académicos, hay una pregunta obvia que ha generado más debate que cualquier otra. ¿Practicaban realmente los conversos el kudaísmo en secreto? ¿O fueron simplemente cabezas de turco de la intolerancia? El problema desde un punto de vista técnico es que la única fuente de información que tenemos para responder a esta pregunta proviene del santo oficio. En consecuencia, el tema a tratar es, ¿debemos creer totalmente en los hermanos del santo oficio que investigaron a los conversos? ¿O debemos pensar que fue básicamente un fraude? Una gran exageración basada en falsos testimonios. A petición del inquisidor general Torquemada, en marzo de 1492, el rey Fernando emitió otro edicto de expulsión. Se daba a los judíos cuatro meses para aceptar el bautismo o abandonar España. Durante los meses siguientes, casi la mitad de la población judía de España, unas 40.000 personas, abandonó el país. Los demás se quedaron y se convirtieron al cristianismo. Simplemente cayeron en la misma trampa que habían tendido a sus antepasados judíos hacia 100 años. Por tanto, los judíos no ganaban nada convirtiéndose. La situación social no cambió en ningún sentido. Solo podía ir a peor para la gente de Oriswez judío Clodius George. No lloréis a vuestra partida. Pues vosotros tenéis que beber vuestra propia muerte de un sorbo. Mientras que nosotros tenemos que quedar atrás, entre esta gente malvada, recibiendo la muerte de ellos cada día. Juan de León, judío español con verso. En 1499, la orden de expulsión se amplía para incluir a todos los musulmanes no convertidos de España. Durante los casi 25 años siguientes, una serie de rebeliones, expulsiones y bautismos forzados generan otra clase social de nuevos conversos al cristianismo, los moriscos. Lo que tenemos aquí es el mismo escenario que el de los conversos, un grupo de gente que pertenecía a otra cultura y a otra religión y que ahora eran teóricamente cristianos. Esta era una situación hecha a medida que la Inquisición utilizó para apartar a los musulmanes y hacerles practicar el cristianismo. Las persecuciones de moriscos se triplicaron durante los siguientes 100 años. Sin embargo, estos no pudieron o no quisieron adaptarse. Finalmente, en 1609, las autoridades españolas decidieron que los moriscos eran imposibles de convertir y los expulsó a todos. El odio por la Inquisición española era tan intenso entre los musulmanes como entre los judíos. En su intento de conservar el catolicismo como la única religión de España, la Inquisición española encarceló a ciudadanos inocentes, confiscó propiedades, destruyó familias y mandó a miles de personas a la muerte. Lo que no utilizó muy a menudo, según los historiadores, es lo que la ha hecho tan famosa, la tortura. Una de las cosas que se han podido afirmar con seguridad gracias al reciente estudio de la Inquisición es que la tortura se utilizó en muy pocas ocasiones en dicha institución. La tortura se utilizaba única y exclusivamente para sonchacar la confesión, y una vez se había conseguido la tortura cesaba. Los inquisidores se enfurecían si sus subordinados torturaban a individuos demasiado viejos, demasiado enfermos, lebrosos o supuestos enfermos mentales. Tampoco querían que se torturara a niños. Pero no importa la poca frecuencia de uso. La Inquisición tenía reglas concisas sobre cómo ejercer la tortura. A los prisioneros, ya fueran mujeres u hombres, se les desnudaba. Solo se les cubría sus partes íntimas. Ahora, no todo el clero de entonces practicaba el celibato, y todos los que lo practicaban no eran capaces de contemplar una escena de estas características una y otra vez, sin sentir el más mínimo arrebato de sadismo o satisfacción sexual. Decir que esto podía prolongarse durante siglos, es no comprender en absoluto la naturaleza de la sexualidad humana. La garrucha, versión modernizada de la estrapada medieval, se convirtió en el método de tortura más común. El potro, probablemente el instrumento de tortura más famoso de todos, también era muy efectivo, aunque tenía algunos inconvenientes. Su uso no podía prolongarse porque una de las reglas vitales de la tortura era que la Inquisición no podía derramar sangre. Si se vertía una gota de sangre, la tortura debía suspenderse. La toca, o tortura con agua, se convirtió en la favorita de los inquisidores españoles. Durante el terrible sufrimiento, la boca del prisionero se mantenía abierta a la fuerza, y se introducía una pieza de ropa por la garganta. Luego, se vertía agua por la garganta, de modo que la pieza de ropa quedaba empapada, y provocaba al prisionero violentos espasmos. Durante la Inquisición Española, la tortura no podía aplicarse más de tres veces, y nunca durante más de quince minutos. Las afirmaciones que hacían los prisioneros no eran legales, a no ser que las ratificaran 24 horas después, lejos de la sala de tortura. Hubo inquisidores que rompieron las reglas, aunque lo hicieron por ignorancia más que por malicia. El buen juez, debe hacer caso omiso de los gritos, lloros, suspiros, temblores o del dolor del acusado. Y toda tortura debe realizarse con tal cuidado que el acusado no se vuelva loco, ni quede herido, lesionado ni indebidamente angustiado. Se les pedía que siguieran las normas del libro, eso era todo. Yo no he encontrado, sinceramente, demasiados indicios de que se rompieran dichas normas. Me refiero a que tal vez estaban más dispuestos a seguir los procedimientos que los policías de hoy en día. La Inquisición Española realizó algunas innovaciones en el área del castigo. La cruz amarilla que llevaban los rejes medievales en sus vestimentas, evolucionó hasta un atuendo llamado San Benito. Estas ropas debían vestirse en el juicio conocido como el auto de fe o acto de fe, y luego por encima de la ropa de calle, mientras durara la penitencia. La gente que iba por la calle era objetivo de todo tipo de comentarios sarcásticos, los niños les tiraban piedras, todo esto hacía muy difícil poder ganarse la vileta. Ni tan siquiera la muerte liberaba al hereje de la vergüenza. El hábito con el que se enterraba al difunto se colgaba en la parroquia del lugar, para recordar a todo el mundo en la ciudad, que esa persona y su familia estaban relacionados con la herejía. Muerte y humillación no eran los únicos escollos de la Inquisición. Uno de sus castigos más temidos, era convertirse en esclavo en las galeras españolas. Se cree que este castigo fue invención del mismísimo rey Fernando. No tenía nada que ver con la religión, la herejía, ni cualquier otra cosa. Pero el rey Fernando se percató de que mucha de esta gente estaba siendo castigada con penas del todo inútiles, y pensó. Buena idea. ¿Por qué no utilizamos a esta gente porque yo necesito reveros en mis barcos? Después de la muerte, ser enviado a las galeras, era el castigo de la Inquisición española más temido. No puede imaginarme nada peor que ser esclavo en las galeras, yo casi preferiría que me quemaran, al menos acabaría rápido. Durante la expulsión del año 1492, miles de judíos cruzaron la frontera con Portugal, engrosando allí la población judía, y reanimando viejas tensiones raciales. A causa de los alborotos resultantes, los judíos portugueses fueron obligados a convertirse al cristianismo, y en 1532, el rey Juan III insistió en que Portugal tuviera su propia Inquisición. Durante diez años, los ricos conversos portugueses utilizaron todas las formas de persuasión posible, incluyendo enormes sobornos, para convencer al papa de que no instaurara una Inquisición en su nuevo santuario. Muchos conversos españoles se fueron a Portugal, y de hecho pronto superaron el número a la comunidad portuguesa. Dichos conversos creían que en Portugal estarían a salvo hasta que, evidentemente, los portugueses instauraron su propia Inquisición, y todo cambió. La Inquisición portuguesa se puso a trabajar de inmediato con los sospechosos de siempre. Entre 1547 y 1580, se celebraron 34 autos de fe en Portugal, con casi 2.000 penitentes y 169 ejecuciones. Las persecuciones fueron tan letales, que los conversos, la mayoría de los cuales apenas habían emigrado a Portugal desde España, decidieron volver a su tierra natal, y enfrentarse a lo que parecía el mal menor de las dos malvadas instituciones. Tras la conquista militar española del Imperio Azteca en 1521 por Hernán Cortés, los conversos portugueses y españoles pronto emigraron a las Américas en busca de un nuevo comienzo. Pero la Inquisición española le siguió de cerca, e inició investigaciones en la recién fundada Ciudad de México. En 1528, dos conversos españoles fueron quemados en la hoguera, tras el primer auto de fe celebrado en tierras del nuevo mundo. Las primeras oleadas de sacerdotes españoles, también consideraban su deber guiar a la población americana lejos de sus creencias paganas, y ayudarles a adoptar el cristianismo. Tras un periodo inicialmente optimista sobre lo que se creía una conversión extendida, la segunda generación de prelados españoles en el nuevo mundo empezó a tener dudas sobre si los indios, seguían siéndolo a escondidas después de ser bautizados, del mismo modo, que se creía que los conversos seguían siendo judíos tras el bautismo. En contra de la política estricta y reacia aplicada tanto a judíos como a musulmanes en España, la Suprema finalmente decidió que los indios simplemente eran incapaces de asimilar las creencias cristianas, y que, por tanto, estaban fuera del alcance de la conversión. Sin embargo, la Inquisición pronto se enfrentaría a su mayor enemigo hereje de todos los tiempos, el protestantismo. Y en ocasiones incluso fueron torturados por la Inquisición, lo que parece muy injusto, pero eran protestantes y eran una presa faz.